Pancha, hace minutos nada más se dio lo que tanto, tanto habías esperado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo suena al interior de tu corazón saber que eres campeona paralímpica con récord mundial? Feliz, que en realidad la palabra feliz queda corta. Este es un momento por el que se ha trabajado mucho, que he esperado muchos años también de arduo entrenamiento y constancia en el alto rendimiento. Así que que al fin haya salido una medalla es realmente un sueño cumplido. La tuya es una trayectoria muy larga, mucho que pensar en este momento. ¿En quién piensa ahora, en este momento? Hay tres personas para mí fundamentales. Mi papá, que sé que tuve todo el apoyo de él para hacerlo. Mi mamá, que debe estar también muy contenta. Y la Fernanda, que también debe estar feliz porque trabajamos arduamente por esto, por un sueño que queríamos lograr y finalmente se hizo realidad. Cuando vino el lanzamiento que te aseguró el oro, era difícil pensar que podrías ir por más y lo hiciste. Nárranos momentos esos de los seis lanzamientos que fueron todos buenos, pero uno que fue espectacular, que es el del récord. ¿Cómo viviste la secuencia del lanzamiento? La verdad que entré bien, no sé si la palabra es presionada, pero la Niña de México había hecho una marca bien buena y pasarla no era fácil. Así que me concentré mucho, traté de repasar muy bien qué era lo que debía hacer, pero cuando hago el primer lanzamiento no fue bueno. Entonces ahí, bueno, vi cuáles eran los cambios que debía hacer. Para mí era muy difícil, era primera vez que lanzaba dentro del Estadio Olímpico, entonces no tenía como un punto de referencia. Y después de ese primer lanzamiento, ahí me pude enfocar bien la mirada donde era que quería hacer los siguientes lanzamientos. Y ahí progresivamente fue mejorando la marca hasta que primero la igualo a la Niña de México. Así que ahí pensé, bueno, nos iríamos las dos con medalla de oro compartido, pero en verdad quería llevármela yo, así que seguí tratando de mejorar y cuando ya rompí el récord mundial, que ese era mi objetivo para lo que tanto habíamos trabajado, fue increíble, incluso me puse a llorar y no aguanté la emoción y después me di cuenta que tenía que seguir lanzando. Así que me tuve que controlar un poco y seguir enfocada en la competencia y cuando ya lo volví a romper en el sexto lanzamiento, a ella era mucha felicidad y en el fondo que se haya concretado un sueño y todo el trabajo que habíamos hecho, no solamente yo, sino que con todo mi equipo, que se haya el fondo concretado. Conoces muy bien cómo ha sido el progreso del deporte paralímpico en Chile. Venimos de harto tiempo en esto y tú has podido palpar cómo han ido cambiando las cosas. Hoy día el Team para Chile consagra con tu medalla de oro, con la de oro y plata a Barça, la mejor actuación del Team para Chile en Juegos Paralímpicos. ¿Qué puedes decir de la evolución que ha tenido el deporte paralímpico en Chile y las razones que han hecho que se llegue a este punto hoy? Este es un resultado de un trabajo de muchos años. Un trabajo no solamente personal de los deportistas que hemos estado entrenando a full, sino que también del trabajo del Comité Paralímpico, del Ministerio, del IND, de los propios auspiciadores que han estado apoyando. Y en verdad esto es... y el equipo técnico, el equipo médico. Y bueno, esto es el resultado de un gran trabajo de muchas personas. Y los resultados llegan, los llegan. Entonces eso, en el fondo es importante que sepan quienes están iniciando en el deporte, que a veces va a ser muy complicado, puede costar años y años de sacrificio, pero finalmente va a haber recompensa de toda la perseverancia y el trabajo que pongan. Hay muchos chilenos que no sabían del Team para Chile y que están sorprendidos y maravillados con los Juegos Paralímpicos y con la actuación del seleccionado nacional. ¿Qué le puedes decir a esa gente que nos está dando un like, que se está poniendo en contacto con nosotros y se sienten fans, hinchas del Team para Chile? Bueno, creo que era un momento muy importante que ahora se estén transmitiendo y se estén dando... se le esté dando más visibilidad al deporte paralímpico. Creo que en Chile faltaba más difusión y todavía puede ser que hay falta. Entonces es muy importante que se sepa lo que es el deporte paralímpico, que se conozcan los diferentes deportes, a los diferentes deportistas y que nos sigan apoyando a full porque esto no para aquí. Seguimos bien en Santiago 2023, que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se harán en Chile y queremos que ojalá que la pandemia lo permita, que tengamos los estadios llenos y podamos estar ahí compitiendo de local. Te tengo un dato. Eres la primera mujer chilena medallista en Juegos Paralímpicos. ¡Felicitaciones para cerrar! No, muchas gracias. De verdad que esto es un sueño. Agradezco a todos quienes han estado apoyándome firmemente. Insisto, a mi mamá, a la Fernanda, a Exa, el que está ahí, a todo mi equipo, a mi papá que yo sé que lanzó conmigo también y a todos quienes han estado ayudándome y apoyándome para que este sueño se haya hecho realidad. Tú te emocionaste mucho en el Mundial, venías de vivir del duelo, del fallecimiento de tu padre, nos contaste que te conectaste en ese momento del lanzamiento. ¿Hoy lo sentiste cerquita también? Sí, pues ahí le estuve dando las gracias, le estuve dando las gracias a mi papá y a todo el clan, porque yo sé que está mi abuelo tanto ahí, así que estaba bien acompañada lanzando. ¡Felicitaciones, Pancha! Gracias.